hola mi gente bienvenidos a mi canal qué les parece si esta vez me acompañan y hacemos estos botoncitos con papel crepe mire qué bonitos bueno a mí me encantan y dije se los comparto por si gustan hacerlos qué les parece mi gente es muy muy fácil de hacer ojalá que les guste y los compartan mi gente y me regalen un like veamos el material y el proceso para hacer estos botoncitos de rosa o de rosal con papel crepe para hacer los botoncitos o botones de rosa o botones de rosal yo les digo botones de flor de rosal yo voy a usar pues el papel crepe yo tengo estos colores pero como siempre les digo ustedes usen el color que ustedes no les guste tengo estos pedacitos de papel que es papel que que me va quedando de las flores que hago y quiero aprovechar para usar estos pedacitos que tengo también me sirven para hacer flores verdad pero quiero aprovechar que tengo estos para hacer los botones pero pues es lo que me queda de la pieza grande del papel crepe ok tengo aquí una regla yo les voy a decir de qué tamaño me van a salir a mí con estos pedacitos pero quiero que ustedes los hagan del tamaño que ustedes gusten o que los pueden hacer del tamaño que ustedes los necesiten del tamaño que ustedes gusten pueden ser chiquitos medianos más grandes como gusten ok bueno pues tengo la tijera vamos a ocupar tijera vamos a ocupar alambre o un palito donde ustedes gusten poner el botoncito hilo para amarrar pegamento del que ustedes gusten yo tengo el frío y también tengo aquí silicón caliente y yo les voy a poner unos brillitos le voy a poner estos brillitos yo los conozco como escarcha pero pues también les dicen diamantina o brillantina no sé cómo usted los conozca pero yo voy a usar unos brillitos esto pues es opcional ok bueno pues vamos a cortar para hacer nuestros botoncitos bueno vamos a extender el papel y yo les voy a decir cuánto mide este papel este mide de ancho 20 centímetros así de ancho 20 por 16 centímetros voy a cortar como un rectángulo lo voy a doblar vamos a doblar así que nos quede de aquí así parejito así voy así como a envolver y voy a hacer como un conito miren así un cono vean cómo queda aquí y la punta así de un cono aquí lo voy a detener y aquí para que ustedes se les haga más fácil pónganle una gotita de pegamento de que ustedes quieran ponerle le voy a poner de este caliente yo la verdad casi no uso el pegamento caliente aquí pónganle también otra gotita para que a ustedes se les haga más fácil si nunca los han hecho ok ya tenemos así miren el conito voy a dejarlo aquí a un ladito y vamos a cortar las hojitas verdes miren yo tengo aquí también un pedazo así del papel verde voy a desdoblar así y voy a recortar una tira doble así voy a volver a doblar voy a volver a doblar y voy a doblar así en tres partes lo que voy a hacer es así como unas hojitas pequeñitas para ponerle a nuestro botoncito así estas que tienen un piquito así ustedes pues ya la cortan ahí como ustedes gusten miren así nos va a quedar nos va a quedar la hojita ok entonces aquí tenemos la hojita de este mismo verde vamos a recortar el listoncito que siempre usamos para el tallo de nuestras flores ahora vamos a tomar un alambre o un palito lo que ustedes vayan a usar y vamos a tomar nuestro botón y vamos a hacer esto vamos a surcir aquí o plizar o fruncir aquí vamos a formar nuestro botoncito ok y hacemos esto así que nos quede el botoncito así por eso le digo que sea el tamaño que ustedes gusten miren así nos va a quedar el botoncito aquí ustedes hacen esto aplastan muy bien y aquí le voy a poner un poquito de pegamento a nuestro alambre para que no se salga y lo voy a poner aquí en el mes lo voy a meter amarran y lo podemos acomodar así el botoncito y aquí mi gente ponemos pegamento y aquí vamos a poner la hojita que cortamos así y plizamos poquito y le damos vuelta le ponemos todo alrededor y aquí le pongo para que pegue la otra punta de la hojita así aplastamos aquí y lo que nos sobre pues lo cortamos que le va apareciendo ahora aquí le pongo pegamento aquí alrededor y le ponemos el listoncito que cortamos así y aquí forramos el alambre que sería como el tallo del botoncito damos vuelta y cortamos y aquí si ustedes gustan si quieren que quede más pegadita la hojita pues aquí le ponen pegamento para que les quede más pegadita al botón si ustedes gustan mire que le parece el botoncito mire si usted quiere cortar varios colores nada más ponga los colores así encima uno del otro y ya corta diferentes colores otra cosa que también hago yo yo agarro un platito lo pongo aquí este platito es de los que uso para la taza del café ya me detiene el papel y yo corto un margen un poquito más para acá del plato lo hago con esta medida así y nos ayuda el platito a detener el papel ok entonces ya tenemos aquí los papeles y ya hacemos nuestro botoncito doblamos así como un triángulo marcamos aquí y hacemos el conito así mire así el conito aquí checamos que nos quede aquí la puntita así y aquí le ponemos el pegamento mire ahorita la voy a poner del que siempre uso así adentrito para que no se note mucho el pegamento le voy a poner un poquito abajo así aplastamos y aquí nos queda el conito mire y hacemos lo mismo vamos a alisar aquí así y las puntitas esas pues nos ayudan a acomodarlo mejor ok así mire así nos queda así siempre vamos a apretar aquí y agarramos el alambre le ponemos el pegamento y metemos aquí en el medio y amarramos a mí me gustan mucho estos botoncitos mi gente les voy a decir que que estos botoncitos yo los hacía cuando yo era una niña que vivía en el rancho le ayudaba a mi mamá a hacer coronas le ayudaba pues a hacer las florecitas que yo hacía y me gustaba mucho hacer los botoncitos pues mi mamá me enseñó a hacer estos botoncitos desde que yo era niña y dije se los voy a compartir por si gustan hacerlos y pues ojalá que les sea útil mi gente ponemos pegamento y vamos a ponerle la hojita ponemos pegamento y ponemos el listoncito nos queda nuestro botoncito mire que bonito a mí me encantan mi gente me encantan ojalá que a ustedes también les gusten bueno vamos a hacer los otros colores y y y listo mi gente aquí está el rosita también mire bueno ahora lo que voy a hacer aquí donde va el pliegue aquí donde pegamos voy a poner un poquito del pegamento de este del pegamento frío así vamos a poner así una línea así yo lo voy a hacer así pero ya ustedes como gusten ok y con una cucharita yo le voy a poner aquí el brillito le ponemos y sacudimos mire así yo lo voy a hacer así mi gente pero ya ustedes pueden hacerlo a su gusto como ustedes quieran ponerle el brillito y le pongo aquí y sacudimos mire mire que bonito se mira también los pueden dejar así sin el brillito ok mi gente le pongo aquí ya le pongo el brillito y ya le ponen ustedes el brillito del color que ustedes gusten hay de muchos colores que le parece mi gente por si hacen una corona ahora para día de muertos o para que le pongan algún arreglo para otra ocasión para lo que a ustedes les sea útil mire que bonitos mire y pues los dejamos que se sequen que se sequen el pegamento para que no se le caiga el brillito pues que le parece a ustedes bueno mi gente pues así quedaron los botoncitos mire que le parece dígame que le parece la idea de hacer estos botoncitos los pueden hacer como les digo del tamaño que ustedes gusten mire que bonitos la verdad es que a mi me encantan mi gente me gustan mucho y por eso dije se los comparto por si gustan hacerlos escríbame y dígame que le parece la idea de hacer los botoncitos estos mire puede hacer un ramito así también yo hice unos más chiquitos también que están más chiquitos mire uno chiquitito mire este chiquitito estos están pequeños mire este y pues yo le doy la idea de ponerle el brillito pero también pues los pueden dejar así sin el brillito yo dejé unos así sin los brillos bueno mi gente pues ojalá que les guste que los hagan y me digan que les pareció espero que les guste tanto como a mi bueno pues si les gustó mi video regáleme un like comparta y suscríbase a mi canal activa la campanita para que cuando yo suba un video usted pueda verlo gracias por verme mi gente les mando muchos saludos y muchísimas gracias por estar aquí bienvenido cada uno de ustedes que va llegando a este su canal gracias mi gente adiós y y Gracias por ver el video.